En la vida, o eres alguien o no eres nadie. Y aquí en Malaria, los más aliens son los científicos malvados. Y los más nadie, esos son los pobres pringados que nacen con una chepa en la espalda. He mencionado que yo soy uno de esos pringados, pero con la ayuda de mis creaciones, Brain, Eva y Skampan, vamos a cambiar eso. Este año todo el país de Malaria se sorprenderá cuando descubran que el invento ganador de la Feria de la Ciencia Malvada de este año es de un Igor. ¡Vida! Solo me queda un paso para crear el invento más malvado de toda Malaria. ¡Brain! ¡Scamper! ¡Activad el interruptor! ¡Ese no! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ahora activad el interruptor! ¡Está viva! ¿A dónde ha ido? Parece que va directo al orfanato para niños ciegos. Seguramente para cometer actos malignos sin nosotros. ¡Vamos! ¡Hay que encontrarla! ¡Hm! ¡Jugar con niños no es tan malvada! ¡A vuestra amiga se le dan bien los niños! ¡Pues mi amiga! Yo la he creado y es un monstruo horrible. Vengo a llevármela a casa. ¡Vaya! ¡Impresionante! Aquí lo único que hacemos son flores de papel. ¡Oh! Son preciosas. Parece que a Eva le gustan estas porquerías tan cutres. Quizás podamos usarlas para atraerla hasta el laboratorio. ¡Porquerías! ¡Las hacen los huélfanos! Un dólar a la flor. Pero por ser vosotros, diez por doce dólares. ¡Uh! ¡Vaya ganga! Está bien. Nos llevamos cincuenta. ¡Buscarlas! Tendréis que cogerlas vosotros mismos. Pero tener cuidado. La fábrica de ciberpollos de Dr. Grona se ha vuelto loca.